¡No! ¡No! ¡Gracias! Bienvenidos a violencia, no gracias. Les cuento que hoy tenemos un propósito muy bueno, ya que contamos con la firme intención de erradicar la violencia que sufren algunas personas con problemas mentales, por lo que nuestro objetivo fundamental será sensibilizar y concienciar para que el maltrato a los enfermos mentales se reduzca de su mínima expresión. Soy Yulisa Díaz y les invito a que nos acompañen. Se podría considerar psíquicamente normal todo aquel que se comporte y actúe como la mayoría de las personas de su entorno. Si alguien no se comporta como la mayoría de las personas, se dice que se enfermo. ¿Cuáles serían las causas más comunes por las que una persona con enfermedad mental puede convertirse en víctima de agresión? La mayoría de los enfermos mentales que deambulan por las calles de Santo Domingo y de otras grandes ciudades, tienen la gran proporción de que son víctimas de maltratos por los transeúntes. En la calle tienen maltrato físico, los maltratan con piedra, con palos, pero también hay maltrato psicológico, maltrato emocional. Los enfermos mentales también tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda. En algunos países incluso se les prohíbe que voten, se casen o tengan hijos. ¿Cuáles son los tipos de abusos más comunes a los que se exponen estas personas con enfermedad mental? Mira, si es dentro de la familia o si es dentro de la sociedad, si uno lo ve en la calle, la mayoría de enfermos mentales están siendo abusados con maltrato de tipo físico. Le tiran piedra, le dan con palos, muchas veces los empujan, otras veces le tiran un carro, le tiran un motor. Y también muchas enfermas, que son mujeres, son víctimas de abuso sexual y de agresión y de violaciones sexuales. Inclusive tú puedes ver que algunas enfermas mentales que deambulan por las calles están embarazadas y son embarazadas por personas que la han violado en las calles. La salud mental y la enfermedad mental dependen de nuestro estilo de vida, de la calidad de las relaciones afectivas que tenemos, de nuestra capacidad de amar y aceptar a los demás, de dar confianza y apoyo, de recibirlos. Depende de nuestra tolerancia. ¿Cuáles serían las consecuencias para una persona que sea enfermo mental y que no salga de ese ambiente de violencia al que es sometido? Bueno, no solamente va a haber un deterioro progresivo en la falta de recuperación de él, de su enfermedad. Si se queda en la calle, en la calle se va a hacer más violento, en la calle va a sufrir otras enfermedades de tipo física o médica. Si se queda en la calle va a estar cada día más deteriorado en términos psicológicos, emocional y lógicamente la recuperación para que él vuelva a insertarse a la familia, al trabajo, a la vida productiva, a la vida útil. La estigmación hace que a menudo sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan. En algunas comunidades son expulsados, abandonados sin comida y semidesnudos o en harapos, atados y apaleados. ¿Cuáles acciones positivas podemos nosotros realizar para mejorar la calidad de vida de esos enfermos mentales? Hace unos años, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hablaba de políticas de inclusión con los enfermos mentales que deambulan por la calle. está constituido dentro de los derechos humanos universales que la gente tiene derecho a la calidad de vida digna, a vivir de manera decente y a vivir no excluyente del contexto y del entorno social. Entonces, los enfermos mentales son personas y como personas tienen derechos. Los enfermos mentales son en muchos casos víctimas de maltrato y no agresores. El enfermo mental necesita cariño, por lo que es compromiso y responsabilidad de todos brindárselo y que esté acompañado de apoyo y comprensión. Dentro de su experiencia, ¿cuáles son esos trastornos más comunes en estos pacientes? La mayoría de enfermos mentales que deambulan por las calles son pacientes crónicos. Estamos hablando de pacientes que tienen más de 15 a 20 años con su enfermedad. Y la mayoría son o pacientes bipolares, o pacientes esquizofrénicos, o pacientes con retardo mental, o pacientes que han tenido un abuso crónico de sustancia psicoactiva, llámese de alcohol o de otras drogas. Ese deterioro de esos enfermos mentales en el abandono de tratamiento, en el cuidado de familiares, en la no ausencia o la ausencia de recibir atención con calidad y calidez en un centro de salud mental, es lo que los lleva deambular por las calles. Las personas que tienen una enfermedad mental tienen afectado su entorno afectivo, su conducta y la manera en que se comunica con otras personas. Por lo general, estamos más preparados para aceptar y comprender el caso de las enfermedades físicas. ¿Cuáles acciones realiza el Estado? ¿Cuáles programas tiene para mejorar la calidad de vida de estas personas con enfermedad mental? Sí, hay programas. Hay programas del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Salud Mental, que dirige el doctor José Michel. Y ellos tienen unos programas de rehabilitación psicosocial con pacientes que deambulan por las calles, diríamos que el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Salud Mental, es quien coordina y tiene esos programas. Desde la perspectiva médica, un desorden mental sería aquel comportamiento desadaptado que no llega a ningún resultado concreto, que se aparta de la realidad. Desde el punto de vista social, un enfermo mental no se ajustaría a su entorno. No abandonen sus enfermos mentales, apóyenlo, que las familias entiendan que el enfermo mental no eligió ser un enfermo. ¿Verdad? Que es una enfermedad igual que la hipertensión o la diabetes, que si usted no toma medicamentos, si usted no hace dieta, si usted no lo cuida, usted se va a deteriorar. Eso puede ser igual con la salud mental. Nuestros enfermos mentales ameritan de mucha comprensión, amor y cariño. El mensaje es claro, es nuestra responsabilidad ayudar para que tengan una mejor calidad de vida. Soy Yulisa Díaz y hasta aquí el contenido de violencia. No, gracias. Les invito a que continúen con la variada programación de República Dominicana TV, Tu Mundo en Televisión. ¿Violencia? No, gracias.